La Clase Número 4 La Clase Número 4 La Clase Número 4 Entonces nosotros lo que preparamos es una hoja de ruta que les permite guiarse en ese recorrido para llevar adelante esta aplicación. De modo tal que vamos a comenzar compartiendo pantalla y haciendo un pequeño recorrido por nuestra aula virtual. De modo tal que podamos, ahí estamos en el plano, ya tenemos el aula virtual. De forma tal que podamos, bueno, noten lo siguiente, hacer un recorrido y repasar algunas cosas. Si verifican el foro social, ahí lo habilito, noten que hay una serie de agregados, de mi parte por lo menos, en el cual figura... Muchachos, una cosa, bueno, acá fíjense que acá están subiendo grupos por el foro de debate. Tienen que contestarlo, vamos un poquito más atrás. Me parece que no estamos entendiendo. Fíjense que acá tenemos, en el aula virtual, los links para las clases de consulta que están disponibles en los diferentes horarios de los días lunes y los días miércoles. De acuerdo, los días lunes de 15 a 17 y los miércoles de 9 a 11, hay un taller que son clases de consulta abiertas que tienen disponibles ustedes y fuera de la clase que dictamos, tanto la arquitecta Cresco como quien les habla, de modo descriptivo, es una exposición en la que le mostramos y trabajamos sobre los recursos, por ahí en un marco teórico, y presentamos los prácticos y hacemos algunas prácticas, pero en el momento crucial de hacer que ustedes tienen, tienen un recurso adicional y gratuito que nosotros les proponemos, que son los talleres por gentileza y amabilidad de Gabo García. Entonces, tenemos esta clase de consulta, tenemos un mail para consultas adicionales, consulta.fundamentos.gmail.com, aunque entendemos y preferimos que todo se canalice a través de la ultra virtual, pero bueno, hoy, por ejemplo, en medio de la clase nos quedamos sin aula virtual, con lo cual este recurso también está disponible. Por otro lado, tenemos los links, ahora vamos a ir sobre este link que estoy señalando ahora, para ver cómo instalar Smart, que es la próxima aplicación, que vamos a estar viendo. Y después tenemos, por supuesto, los Zoom de cada una de las clases, y acá, para cada curso, ustedes tienen que contestar en modo encuesta, la dupla. Entonces, ustedes tendrían que ingresar a 1043 y tipear su nombre y apellido, y su correspondiente pareja también su nombre y apellido. Veamos, entremos y veamos lo que se encuentran. Entonces, yo tengo la visión general, acá tendríamos, bueno, para editar las preguntas, así que la pregunta es simple y sencilla. Tenemos hasta el momento tres envíos sobre dos del grupo. Tampoco es un curso tan grande, pero bueno, tendríamos que... En las preguntas, ahí tienen, apellido y nombre de primer integrante, apellido y nombre de segundo integrante. No es tan complicado, ¿de acuerdo? Con lo cual, vuelvo para atrás, pero ahí, ahí es lo que está monitoreando Gabo García. Si no lo hacemos en este dispositivo, se nos pierde. No nos llega la información en tiempo y forma, bueno, y extemporáneamente ya asignamos en forma de monitorear los grupos. Así que, por favor, háganlo en ese dispositivo que es el que generamos originalmente. Es un dispositivo automático que a nosotros nos va generando un listado con todos los resultados. A ver, vamos a refrescar. Estamos con problemas con el aula virtual, ya se ha producido varias veces inconvenientes, con lo cual estoy teniendo la sensación de que estamos en la misma situación. Así que, bueno, vamos a tratar de ingresar al aula nuevamente. Ahí estamos, pude hacerlo, es haciendo el recorrido. Tendríamos lo que les contaba. Otra cosa importante, ya están disponibles los videos. En nuestro caso, para el cálculo, los videos clase 1, clase 2 y 3. Y calculo, no te digo hoy, pero seguramente mañana ya van a tener disponible la clase de hoy, la clase número 4. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? La presentación de la asignatura, tema de bloques, sistemas operativos. Nosotros vimos dentro del bloque de cálculo, elegir y armar un PC. Bueno, tenemos material, pero además tenemos material complementario para que ustedes revisen. Entre ellos, cómo elegir una computadora, cómo armar una computadora, cómo armo mi computadora personal, cómo organizar tu computadora, cómo usar Revit en tu Mac, cómo instalar Mac OS en una computadora con Windows. Pero fíjense que hay muchísimo, muchísimo material para complementar lo que vemos que es el armazón, nosotros lo que estamos viendo en nuestras charlas presenciales. ¿De acuerdo? Entonces, no perdan de vista esto. Un detalle importante a tener en cuenta es que en la parte de arriba tendríamos, de nuevo, foro social. Vamos por foro social. En foro social, para esa primera actividad, fíjense que tenemos comparativos de una Chromebook con una laptop. ¿En qué pack cómo pasar fotos de un iPhone o una PC? Notas de Wi-Fi, porque hay un nuevo estándar, el Wi-Fi 6, algunas novedades. Entonces, bueno, ponemos como para que estén al tanto de qué se trata esto. Tiene que ver con la transmisión en 2,4 GHz, el Wi-Fi 4, en 5 GHz, Wi-Fi 5 y el 6 que va a estar en el Orden City algo. Entonces, tiene que ver con las frecuencias en las que se transmiten, eso genera beneficios. Bueno, como una fotografía inédita de un nuevo procesador de AMD, el Raidon RX 1900, que trabaja con refrigeración líquida, que es una novedad en el mercado. Pistas para el armado PC, bueno, acá un grupo nuevo de nuevo, gente que me está sumando los grupos por acá y que no es en serio la herramienta. Bueno, como pueden ver, preguntas de toda índole que hay por aquí, pero... Preguntas, frecuencias de Revit, novedades de Revit 2022, para la arquitectura, cómo usar Revit en la Mac. Fíjense que tenemos material, o sea, que revisen por favor este recurso. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo ya en el aula principal, al bloque número 4 que nos tratamos el día de hoy, tendríamos, bueno, varias cosas. Por supuesto, nosotros ya estamos hace rato considerando el uso del procesador de palabra como un recurso genuino originario que tienen que traer de la escuela secundaria para ingresar a la facultad. Ahora, sin embargo, mantenemos una presentación que sigue la línea de trabajo con desarrollo propio, que sigue la línea de trabajo, bueno, en este caso de una versión vieja, la versión 2003, que está desarrollada y puesta en marcha, así que mantenemos ese criterio. Ah, 2021, ahí está un detalle en el título, pero no importa, es anecdótico. Y después lo que tenemos, y que sí quería mostrarles, es este documento que es hoja de ruta para usar... Oh, no puedo creer que entró en mantenimiento. Bueno, estamos en mantenimiento. Con lo cual, se nos hace un poquito difícil que les siga mostrando esos contenidos, ¿no? Pero bueno, respecto de la hoja de ruta, porque la intención era mostrarles los links. Vamos a intentar de nuevo, si tenemos suerte. Ah, bueno, hoy entré, ahora entré. Está bastante inestable esto. Bueno, logré entrar en este momento, así que le muestro el documento. El documento, que nos permite, bueno, hay una breve descripción del Word con sus características, las cuestiones que tienen que ver con cómo instalarlo, de dónde instalarlo, la licencia que ustedes tienen. Repetimos un poco lo que fuimos charlando en varias ocasiones, los links correspondientes, las características que tiene la aplicación, y acá viene la parte importante de esta hoja de ruta. Fíjense lo que nosotros les proponemos. Un recorrido con acciones que ustedes deben realizar. Entonces, ¿cómo hacer mi primer documento? Y lo que generamos es un vínculo a un curso en línea, gratuito, que les permite ir viendo, en base a los títulos, un desarrollo del mismo, con explicaciones bastante interesantes. Entonces, vamos con la versión 2016, que es una de las últimas que tiene este curso gratuito online, que está disponible, y que además las características que tiene son bastante semejantes para el uso básico, son las mismas, en la versión 2016, que en la versión 365. No hay grandes diferencias. Con lo cual ustedes están teniendo acceso para consultar tranquilamente estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué más tienen? Mi primer documento, mi primer texto, escribir y guardar documentos, cómo realizar o llevar adelante una edición básica, cómo insertar símbolos, cómo seleccionar, cómo copiar, cortar y pegar, cómo buscar y reemplazar, cómo ver varios documentos a la vez, cómo dividir pantalla, cómo guardar y guardar cómo, ortografía y gramática. Entonces, fíjense que en algunos tenemos, además de esa consulta con texto, tenemos la posibilidad de un video. Entonces, fíjense, en este caso, guardar y guardar cómo, vamos a ver, las instrucciones de la misma manera que antes. Pero además, tenemos, vamos a ver dónde estamos, por acá decía, guardar, cómo, dividir, guardar cómo, tenemos además un video que nos permite tener un apoyo bastante específico. Entonces, fíjense que tendríamos el recurso, o sea, que tienen un paso a paso que les permite resolver sin ningún tipo de inconvenientes lo que tiene que ver con el procesador de palabras clásico. Bueno, con el paso a paso, fíjense, restringir y proteger contraseñas, crear un índice de glosario, tabla de contenidos, documentos maestros, esquemas, combinar correspondencia, organigramas y diagramas, lo que necesitan y aparte lo distinto. Todo eso son recursos que ustedes tienen detallados y como soporte para poder llevar adelante la próxima actividad que es muy básica. Van a tener que hacer una pequeña carta de presentación en la que ustedes indican por qué elegir una ingeniería civil para llevar adelante y un currículum vitae. La intención del currículum vitae tiene por objeto, además de desplegar los recursos que más de alguna manera les estamos proponiendo en esta hoja de ruta, que hagan algo que les sirve y que les permite proyectarse que es un currículum vitae, porque una vez que si no lo tienen hecho, mejor si lo tienen hecho lo pueden aprovechar y perfeccionar y mejorar y ya tienen un recurso disponible porque siempre surge momentos y oportunidades que necesitamos ya tener ese currículum vitae. Entonces teniendo un currículum propio a su disposición, hecho, les ayuda. Por supuesto, si alguno no tiene intención o entiende algo respecto de la privacidad de los datos, no hay ningún problema, pueden hacer tranquilamente el currículum de Pinky Cerebro o del ratón Mickey Mouse. O sea, a nosotros no nos afecta los contenidos que tienen en el sentido de que nosotros podemos hacer las herramientas que van a utilizar. Ahora, lo que estamos tratando y proponiéndoles es que hagan un trabajo que tenga utilidad y que a ustedes les sea útil para que en una ocasión determinada ya lo tienen listo y preparado y funcionando. Entonces el espíritu es tratar de que lo desarrollen siguiendo ese criterio. De acuerdo, nosotros el único objetivo que tenemos es que ese esfuerzo que están realizando, esa disponibilidad de tiempo que están generando, les permite tener algo potencialmente útil para salir adelante en una circunstancia eventual que les pueda surgir y resultar interesante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta avanzada sobre el procesador de palabra que les proponemos es un procesador de palabra tradicional, convencional. Hoy lo que vamos a hacer es entrar y nos vamos a meter en un cuaderno de notas que tiene una característica que se diferencia del resto de los productos comerciales populares que se encuentran en el mercado. ¿Qué es que tienes? Un cuaderno de notas, o sea que vamos a tener textos, editar textos, que puede utilizar e incluir bloques matemáticos que tienen la posibilidad de realizar cálculo numérico y cálculo con lenguaje simbólico matemático, que no es poca cosa, es una herramienta poderosísima. Ustedes van a contar con recursos de análisis matemático como realizar, por ejemplo, límites, derivadas, integrales, cálculo matricial. Entonces, parte de las actividades que les vamos a pedir van a estar vinculadas directamente y van a tener que dar uso a la solución de problemas de análisis matemático y de física. Entonces, nosotros seguramente vamos a desplegar, desarrollar una actividad, por ejemplo, la actividad número 3, por dar un ejemplo, que es cálculo de una matriz. Y ustedes van a tener que realizar las actividades, alguna de las actividades de una guía de trabajos correspondiente a análisis matemático de su cursada. Ahora, por supuesto, puede que haya un desfasaje, con lo cual, seguramente, cuando estén vistos antes de mitad de año, tendrán que complementar esas actividades una vez que están desplegadas. Así van a tener trabajos de física y trabajos de análisis matemático que van a tener que estar resolviendo. Entonces, por ahí, nosotros tenemos nuestro modelo, nosotros vamos a entrar en este modelo básico y después ustedes van a tener que complementar esa actividad cuando la hayan visto. Nosotros le damos el recurso antes y ustedes ya nos van a contestar con alguna parte de la guía de actividades prácticas que ya realizaron. Por supuesto, si el año pasado cursaron análisis álgebra y física, seguramente ya tienen las actividades prácticas con los enunciados y su solución en papel, que tendrán que adjuntar con la imagen y resolverlo con SMAT. Entonces, fíjense qué loco, qué desafío lo que nos proponemos. Nos proponemos integrar y que ustedes sientan en carne propia la integración que tiene SMAT con la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, vamos a meternos en nuestro bloque, en nuestro bloque número 5. Por supuesto, acuérdense, en el bloque número 7 están las actividades. Dentro de las actividades que están disponibles, fíjense que ya tenemos tema 7, bloque de cálculo de actividades prácticas. Y en realidad tenemos bastantes actividades, no es solo Excel, ahí vamos a corregir esa aclaración o comentario. Tenemos la primera actividad, evaluación para adquirir una computadora personal. Actividad 2, procesador de palabra, y ahí nos vamos a sumergir. En esta actividad, bueno, fíjense que tenemos, esto está para 271 personas ya a disposición. Tenemos la actividad de procesador de palabra, lo que hice fue un doble clic, fue descargado en mi computadora personal, después tengo que limpiar el archivo en el cual la descargas, ¿no? Entonces ya ahí lo tendríamos, ahí subo actividad nuevamente, y ahí tendríamos el enunciado de lo que tienen que realizar. Acá tienen, ven carta de presentación personal y currículum vital, con una descripción a fondo de todo lo que tienen que realizar, desarrollada en 2.000 caracteres, con espacio incluido, por supuesto, más o menos 10%. Profesor, no está compartiendo pantalla, por las dudas. Ah, bueno, buenísimo que me hiciste notar porque no me di cuenta. Claro, en un momento lo dejé de compartir, gracias. Fue impecable lo tuyo. Dame un segundo que vamos a cerrar y volvemos acá. Hasta acá, acá tendríamos el procesador de palabra, la actividad número 2, es esta que te es procesador de palabra. Vamos a volver un paso más para que lo veamos porque no me di cuenta. Entonces tenemos la actividad número 1, evaluación para adquirir una computadora personal. Actividad 2, procesador de palabra, venimos por acá, ingresamos, acá tendríamos, bueno, el resumen. Por supuesto, ya lo bajé, así que no lo voy a bajar nuevamente. Voy a mi carpeta de descargas. Ahí tengo mi procesador, que ya lo bajé. ¿Y qué es lo que tendríamos? Tendríamos disponible la actividad con la correspondiente descripción de lo que pretendemos que realicen ustedes. Muestra carta de presentación personal, currículum con las características que deben considerarse y el texto y las condiciones que les pedimos, que son bastante sencillas. Realmente el objetivo es mostrar, por un lado, un recurso que, ¿dónde se tendría que accesar? Tendrían que consultar algunas páginas, por ejemplo, mi opinión personal, después ustedes armarán la estrategia que consideren más conveniente. Pueden consultar páginas o recomendaciones que hay en internet, cómo armar un currículum y una carta de presentación. Ahí les van a dar algunas pautas. Y, por supuesto, también pueden utilizar los recursos que propone la aplicación con algunos modelos, con unas plantillas. Se pueden elegir opciones para el desarrollo de este material. Pero lo concreto es que este material ya está disponible y ya tiene una fecha de caducidad. 20 días y 6 horas se quedan pendientes. Así que el 17 de mayo igual lo voy a corregir, es 17 de mayo a las 23.59. Así que hay algunas horas más todavía. Para dentro de 20 días tendrá que estar ya dispuesto y cargado el material correspondiente. Eso vamos a ajustar un poquitito, pero no es de preocupación. Es un tiempo adicional, así que mejoramos. Bueno, con respecto a esto, bueno, fíjense que hay material complementario que tiene que ver, que tenemos que ajustar. Tengo un saludo de material como delitos informáticos, cómo virtualizar con este, lo que es recurrente, lo tengo en varios lugares. Cómo limpiar una computadora. Fíjense que hay bastante material para que vayan consultando. Cómo instalar y usar 7-zip. Hay bastante bloque. Esto está un poquito desajustado de bloque. Ahí se me movieron cuando hice las importaciones del lugar, así que tengo que hacer un par de correcciones. Pero es material que todavía no estamos incorporando, así que simplemente ya lo tienen disponible por si lo quieren consultar. Ya lo vamos a agrupar convenientemente. Con respecto al tema 6, bloque de país de cálculo, nosotros lo trataremos en la segunda parte del año. Y nos centraremos en este bloque número 5, que todavía tiene el material, digamos, no a la vista, no disponible, porque hoy lo que vamos a hacer es presentar el material. Y para presentarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a trabajar con una presentación en la cual ponemos en marcha el capítulo 5 de cálculo, que sería SMAT Studio, es decir, el proyecto SMAT. SMAT es una aplicación de tripo Freeware. Sería conveniente, y vamos a conversar un poquitito, tratar de definir algunos aspectos y características de los programas, los tipos de programas que tienen en el mercado de las opciones. Entonces, el primer concepto que tenemos que ver es el de distinguir, por ejemplo, entre un programa Freeware y un programa Shardware. Entonces, un programa Freeware es aquel software o programa o aplicación que tiene distribución gratuita y que la licencia no tiene límite de tiempo. Esta licencia gratuita. Ahora bien, el Shardware, que es lo más popular y al que ustedes tienen acceso, porque acá hay una realidad, es, nosotros normalmente, y por supuesto, este año, lo que vamos a hacer es con todo gusto presentarles el material correspondiente y presentar el producto MADCAT también. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra estrategia, siempre, dentro de lo que es la facultad, y debido a un cambio en el paradigma de negocios de la empresa PTC, que es la proveedora de esa herramienta, nosotros disponíamos de una serie de licencias que nos permitían disponer del material en las computadoras. Ahora bien, con el cambio de la política de licencias, se requiere una actualización anual. Filosóficamente, la verdad es que, con honestidad, es un servicio que presta la empresa PTC orientado a un nuevo modelo de negocios, que es todo este servicio extra que es alrededor de la aplicación. Entonces, en un análisis de prestaciones, los modelos, los diseños viejos de MADCAT hasta la versión 15, inclusive, son equiparables hoy al MADCAT PIM 7.0. ¿La realidad cuál es? La realidad es que hoy ustedes deberían estar abonando o utilizar MADCAT una licencia de 60 euros, más o menos. Ya veremos, después voy a mostrar bien el dato. Y, en mi caso, yo tendría que pagar 660 dólares por mi licencia anual, aproximadamente. Después lo apunteamos bien. Para la última versión, esto lo estuve consultando y chequeando cómo están los precios del mercado en la actualidad. Las licencias que originalmente teníamos en la facultad eran sin tiempo de caducidad, porque se compraba el producto y lo teníamos para nuestras máquinas. Entonces, a partir de la virtualidad, en la certeza que nosotros no podemos estar generando un principio de transmisibilidad y trasladarle las licencias para que ustedes las usen, elegimos, optamos un camino en el que, bueno, en realidad está en un todo de acuerdo con la filosofía que debería tener la universidad pública respecto del software, que es el uso de software freeware, es decir, de distribución gratuita. Y entonces, integramos lo que teníamos como un modelo alternativo y proponíamos como una instancia en la que simplemente le contábamos un poquitito sobre el proyecto Studio SMART en el núcleo y le ponemos como complemento MATCAD para que no tengamos la limitación que tiene el uso hardware de 30 días, que es el caso de MATCAD. En tanto, su versión es 6.0, 5.0 como 7.0 de hace breve tiempo que está disponible en el mercado. Entonces, en este esquema y reconociendo que también este tipo de licencias hardware gratuitas tienen una fecha de caducidad generalmente y en el caso particular de MATCAD que es de 30 días y no nos estaría alcanzando como para hacer un recorrido completo. Nosotros necesitaremos prácticamente entre el proceso de aprendizaje y las evaluaciones en el orden de un mes y medio, dos meses de uso, con lo cual estamos muy, muy ajustados y no estaríamos en condiciones de, por ejemplo, hacer un recuperatorio. Entonces, no tiene sentido forzar una inversión de semejantes características en dinero y bueno, porque piensen que este software es para investigación y educación, con lo cual su nicho de mercado natural es el de educación. Entonces, claramente no se puede generar, como en otros productos que tienen un despliegue profesional, el uso de educación es una herramienta para presentar y mostrar el producto y entonces por eso es gratuito y por eso tiene la posibilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de realizar acuerdos, por ejemplo, como Autodesk o con Microsoft que nos permiten acceder a ese software. Hay todo un esquema de servicios por detrás que hace que, bueno, cambie el centro de atención del recurso, de la aplicación. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a presentar Smart Studio. ¿Qué es Smart Studio? Básicamente, un cuaderno de notas. Es un cuaderno de notas que nos permite preparar reportes, informes, todo lo típico de las actividades que hace en papel para sustentar cálculos, las memorias técnicas que tienen una particularidad, el uso de un procesador de palabra, pero además la inclusión del lenguaje matemático. Que además calcula en forma numérica y en forma simbólica. Eso es lo que estamos incorporando cuando estamos utilizando Smart. Y vamos a mostrarles también algunos de estos modelos. Bien, avancemos un poquitito más. Ahí ya tenemos una primera aproximación a lo que sería el entorno de trabajo de Smart Studio, en el que les muestro una hojita, nuestro primer trabajo práctico. El trabajo práctico número uno, que lo veremos en la próxima clase, veremos varios trabajos prácticos, en el cual lo que tenemos desplegado es un encabezado y pie de página para la actividad. Otra consideración importante a tener en cuenta es la multiplataforma, digamos, es un software multiplataforma y que tiene la posibilidad de ser utilizado en Windows, en Linux, en Sierra, o Catalina, o cualquier software, a partir de Sierra Seguro, en Mac. Y también tiene una versión en la nube. Con lo cual, con cualquier navegador, ustedes pueden acceder, desde cualquier máquina y en cualquier condición, a un producto básico, que se parece bastante a los primeros productos de Smart Studio. Esta versión es bastante limitada en cuanto a recursos y a la posibilidad de expandir sus recursos, pero que nos saca del paso muy bien. Normalmente son recursos accesibles, fáciles, gratuitos, intuitivos, en fin. Avancemos un poquito más con algunas características de lo que nos permite hacer Smart. Smart, dentro de las herramientas, tiene lo que se denomina una administración de extensiones incorporado, que nos permite acceder y leer desde el producto, desde Smart, como complementos, ejemplos de uso, complementos, aplicaciones basadas en Smart View, fragmentos, traducciones de interfaz, libros interactivos, manuales y tutoriales. Es decir, todos esos recursos que están nucleados como extensiones dentro de Smart, la web, en la página de la aplicación, y que además es enriquecida por el aporte de usuarios que desarrollan, algunos en forma gratuita, y otros desarrollan soluciones en forma paga, o sea, no por el servicio, sino por el desarrollo que les hacen de la aplicación para que las usen, que es bastante interesante igualmente. Cuentan con todo ese material integrado a la aplicación. Y además tiene otra particularidad que es fantástica. Podemos contar con recursos, por ejemplo, hay una aplicación que se utiliza en matemáticas que es Máxima. Nosotros podemos valernos de la biblioteca de Máxima incorporar recursos y utilizarlo en la solución de nuevos problemas. Con lo cual, hacemos crecer en forma exponencial la disponibilidad de recursos que tiene esta aplicación, este pequeño y liviano cuaderno de notas que se llama Smart. Bueno, vamos a charlar un poquitito del programa y algunas características como les estaba contando. Ahí tenemos la página en color azul. Voy a ir incorporando algunos que otros recursos. Por acá tendremos nuestra página. Ahí pueden ir entrando, si quieren, mientras tanto. Siempre este es un software de distribución gratuita, con la condición que no modifiquemos el paquete, el programa binario. La licencia FreeWord involucra al código fuente, es decir, a la aplicación funcionando. No tenemos acceso a la arquitectura del programa libremente. Para ello, si quisiéramos hacerlo, para hacer algún desarrollo en particular, bueno, hay recursos para formar parte del equipo de voluntarios que participan de los repositorios y participan de los foros asociados a la aplicación. Ahora vamos a ver un poquitito algunas características respecto de este producto y las licencias y sus características. Pero vamos a hacer mención de un par de consideraciones que tienen que ver con nuestro análisis comparativo. Entonces, el programa Smart Distribución FreeWord, con posibilidades de expansión. Tenemos el programa MatCAD, acá empezamos a hacer nuestro análisis comparativo, con precios de venta. La versión 6.0, el precio del año pasado era 310 euros masiva, 375.10 finales. Para MatCAD Prime 6.0 educación, o sea, el que yo tendría que comprar para dar clases. Hoy el precio, si mal no leí, el de la versión 7.0 es de 660 dólares. Es una de las propuestas que tendría que ponerme a buscar algún bolsero, a ver si tienen mejores precios. Pero el primer precio que encontré fue de esas características. Y por supuesto, la versión, la misma versión, para estudiantes, secundarios, bachilleratos, para el curso de grado, que es donde estamos nosotros cursando ahora, másters, doctorados o títulos equivalentes. Para el aprendizaje personal, ustedes tienen que comprar una licencia anual que vale, en este caso, 63 euros masivos. Hoy el precio final está en 60 euros. Entonces tenemos ahí una idea que no es un programa, digamos, fácilmente recomendable, porque, digamos, implica una inversión. Bueno, hoy 63 euros, no sé cuánto está el euro, pero el dólar, imaginemos, 100 pesos, así que estará 120. Hagan la cuentita, 120 por 60. 7.200 pesos es lo que tendría que pagar para tener la licencia por un año de este software. Bueno, convengamos que, dentro de las características y descripciones, fíjense que, acá dentro de las revisiones y comparaciones que hay, MatCAD Prim, dice, es una profunda revisión de MatCAD, cambiando la tecnología subyacente, es decir, por la arquitectura que hay por debajo, y manteniendo la filosofía. Incorpora cambios tanto en interfaz como en los algoritmos incluidos. MatCAD Prim sustituirá a MatCAD en el futuro. Sin embargo, en estos momentos, no contiene toda la funcionalidad disponible en MatCAD 15. Esto es un dicho de la versión 6.0 de MatCAD Prim. Se supone, todavía no he podido hacer un relevamiento de las nuevas funciones incorporadas de la versión MatCAD 0.7, porque esto es muy dinámico, esto sale normalmente por estas épocas, hace muy poquitito tiempo, se supone, o dentro de los planes, casi la versión 7 estaría equiparada con el MatCAD 15, en cuanto a funcionalidad. Con lo cual nosotros estábamos trabajando y desarrollando, normalmente la versión de MatCAD 0.14, que es la que tendríamos acceso a esas licencias en su momento, pero bueno, ha quedado atrás esto. Hoy estamos con Mat avanzando. Pero siempre está bueno tener un marco de referencia y, por supuesto, más de uno de ustedes seguramente estarán en condiciones de comprar la licencia y pueden tomar la decisión de comprarla, pero no pierdan de vista que esas licencias son anuales. Nunca lo pierdan de vista. O sea, es poner 7 lucas 200 todos los años. O sea, dentro del funcionamiento de una empresa y, por supuesto, si nosotros estamos encarando en la Ingeniería Civil, en el Departamento de Ensayo de Materiales, muchos proyectos y muchos aspectos. Entonces, ¿cuándo tiene sentido el uso de esta aplicación? Pues, por ejemplo, uno de los desarrollos muy interesantes que tiene el laboratorio como centro, con sinergias de muchos departamentos de la UTN, es el desarrollo de un generador de energía, un diamotriz. O sea, un generador eléctrico, con energía de un diamotriz. O sea, que con las ondas que ascienden y descienden del mar, se genera energía eléctrica. Bueno, si tuviéramos algún desarrollo de un proyecto de característica semejante, se justifica la inversión en algunas licencias de Matcat. ¿Por qué? Porque estamos pagando todo el soporte que nos permite y vamos a tener ayuda para generar modelos de simulación y un montón de recursos que investigar por nuestro propio medio nos haría tener limitaciones en cuanto al uso del recurso. Y acá lo que cuenta, lo que es importante, justamente, es sacar el máximo potencial de recursos. Y ahí valdría, sí, la pena esa inversión porque disponemos de un recurso a pleno. Mientras que en un proceso de adecuación, en un proceso de reconocimiento de la herramienta, esa inversión deja de tener sentido. Y por eso la elección de una herramienta de características semejantes, parecidas, pero que no, digamos, sean exactamente iguales. Así que esa es un poco la justificación. El despliegue igualmente vamos a poner en acción y vamos a estar mostrando los recursos estos que yo les estaba planteando y comentando. Bueno, sobre el acuerdo de licencia, sí merece la pena que haga alguna aclaración, que es este texto en rojo, en el que dice el siguiente. El programa Smart Studio se distribuye tal cual. Ninguna garantía de ningún tipo se expresa o se da en forma implícita. Usted utiliza el programa por su propio riesgo. El autor no será responsable por la pérdida de datos, daños, pérdida de beneficios o cualquier otro tipo de pérdida, mientras utilice este software. Bueno, igualmente la mayoría de los acuerdos de licencia tienen un texto de características semejantes, pero está bueno que hagamos mención de esto. ¿Y por qué lo hago? Porque no hay un producto 1.0 disponible en la actualidad. Todas las versiones son versiones beta, versiones estables, pero versiones todavía experimental. Y esto, la realidad es que es así porque es un programa que se va desarrollando con el aporte de muchos programadores y muchos usuarios con sus coherencias. Aspectos favorables y negativos que tiene la aplicación o perfeccionables. Tiene un área de trabajo muy versátil, como el evento favorable, abundantes símbolos, gráficos fáciles de utilizar, traducido a muchos idiomas. Una de las perspectivas que yo veo en contra, pero luego de mi análisis de Matcat, es el uso de paneles no flotantes. Nosotros tenemos lo que se denomina un panel lateral, que es un recurso extraordinario que nos permite disponer de muchas herramientas, pero es fijo. Este mismo recurso está disponible bastante parecido en Matcat, y la diferencia es que es un panel flotante. Pero bueno, es subjetivo. La verdad que tampoco es determinante. A mí personalmente me gustaría que tuviera características semejantes a las de Matcat, pero la verdad que igual una vez que uno se acostumbra, la verdad que no hay diferencia operativa. Y después otro aspecto que también me condiciona un poquitito, que me disgusta, es la, por el momento, poca flexibilidad y personabilidad que tienen los gráficos. Es decir, por ejemplo, variar los espesores de las curvas. Digamos que tienen una serie de recursos que por ahí se pueden hacer, pero realmente no es una interfaz amigable. Esa es otra de las características. Hay algunas interfaces que funcionan, que tienen bastante potencial, pero realmente no son del todo amigables para usuarios poco experimentados en el uso del software de distribución gratuita. Acá, bueno, vamos haciendo mención de ventajas que tenemos. Mucho material desarrollado por terceros, muy completo. Y, bueno, por supuesto tenemos ofertas gratuitas y ofertas pagas. Así que, bueno, hay de todo bajo la viñía del señor. Respecto de algunas debilidades, bueno, ya más o menos las fui comentando. Dentro de las ventajas que tenemos, bueno, es el uso del editor de texto WYSIWYK, que es bastante poderoso, distribuye gratuito y es un recurso que tiene una muy buena estética en el producto final, aunque por ahí es un poquitito más trabajoso que un Word, porque es un paradigma distinto y conceptualmente uno está acostumbrado y busca otra manera de responderlo. Esta es una traducción que está más de cuarenta idiomas, el castellano es una de ellas, con lo cual tenemos una interfase muy amigable realmente. Y tenemos la posibilidad de ver los códigos HTML sin procesar, en forma nativa, con lo cual ese es un buen recurso. Realmente nos permite disponer de un montón de recursos para estudiar, para estudiar materias como ingeniería, como análisis, como física, como química, y realmente disponemos de recursos que tienen una muy buena presencia y claridad conceptual. Así que disponemos de muchos recursos muy positivos. Bueno, acá más o menos estamos describiendo qué elementos abarcan. Entonces tenemos nuestra interfaz en papel, o sea, básicamente nuestra interfaz donde estamos trabajando simula una hoja A4 de papel, bueno, simula papel porque en realidad podemos seleccionar el tipo de hoja, tenemos la capacidad de trabajar con matrices, con vectores, con números complejos, con infinitos, con operaciones más o menos reversibles, con fracciones, permite crear archivos independientes ejecutables, que no es poca cosa. Estamos generando aplicaciones desde esta aplicación, desde SMART podemos crear nuestros propios aplicaciones, porque no es ni más ni menos que un archivo independiente ejecutable. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que tiene un potencial impresionante. Bueno, les pido que vayan leyendo un poquitito más acá todo este listado de recursos que les voy planteando y les propongo un desafío. El desafío que significa en esta ocasión resolver un problemita. Yo les voy a proponer resolver un problema de, vieron las ecuaciones del segundo grado, las fórmulas de Bhaskara, para aplicarlo, bueno, vamos a ver si podemos escribir un poquitito directamente. Estoy utilizando un recurso nuevo, que es un, una, webcom, que es una herramienta para trabajar a mano alzada. Es mi primer día de uso, así que estoy familiarizándome, todavía no la tengo del todo configurada, porque mi intención es configurarla para trabajar sobre la pantalla que ustedes están visualizando nada más. Hoy la tengo disponible en la totalidad de mi pantalla extendida, por lo cual, tengo todavía algunas consideraciones a tener en cuenta para, para realizar el ajuste. Pero básicamente, ahí estoy incorporándome una ecuación, opa, todavía tengo que aprender a levantar, ahí tendríamos nuestra ecuación de segundo grado, ahí podemos poner un signo más, y yo lo que pretendo es calcular las raíces. Para utilizar la forma de Bhaskara tendríamos esto que tenemos por acá, esa sería mi expresión, en la versión, por ejemplo, de Excel 2003, donde los coeficientes A, B y C se corresponden con las celdas A1, B1 y C1, y la raíz la tendríamos, bueno, en correspondencia con la celda que tengo seleccionada, que se corresponde con la celda D. Ahora bien, denme un segundo, voy a ver si borro un poquitito los contenidos, ahí estamos, avanzamos un poquito más, y se los presento en una versión más moderna, nada del otro mundo, una versión un poquito más moderna, pero básicamente lo mismo, así que noten que tendríamos nuestra fórmula de Bhaskara por acá, los distintos coeficientes, y acá, bueno, me lo pulí un poquitito y puse el cálculo de las raíces. Ahí tendríamos que chequear un poquitito las dos raíces, en este caso, me dan dos raíces coincidentes para ese ejemplo. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, este está muy lindo, pero la verdad, si tuviera que hacer un reporte, un informe, no es la mejor manera de presentar. ¿Cómo presentamos este material? Bueno, fíjense cómo lo vamos a hacer cuando trabajamos con SMAT. Una hoja cuadriculada, limpia, en la cual utilizamos el lenguaje matemático, en un lugar donde, fíjense, tenemos los coeficientes, la ecuación de segundo grado y la solución de nuestra ecuación, con sus resultados. En este caso, fíjense que estamos trabajando con números imaginarios, podemos trabajar con números reales, con números imaginarios, sin ningún tipo de distinción, sin dificultades. fíjense cómo cambia la estética, estamos trabajando directamente en una hoja, ni más, ni menos. Fantástico el recurso que tenemos disponible. Con lo cual, vamos a avanzar un poquitín más en nuestra presentación. Vamos a meterlo, y acá ya vamos a empezar a hacer un reconocimiento del espacio de trabajo que nos propone SMAT. Entonces, sobre lo primero que vamos a centrarnos es, ups, tengo un segundo que ahí, tengo que volver para atrás, que me entusiasmé y me olvidé de hacer un clic en nuestro dispositivo para escribir. Entonces, fíjense, esto que tenemos acá no es ni más ni menos que nuestro panel lateral. Panel lateral que está armando bloques. Esos bloques que tenemos disponibles por allí, bueno, tendríamos un primer bloque aritmético, un bloque de matrices, un bloque de operadores booleanos, un bloque de funciones, un bloque de gráficos, un bloque de programación que lo tengo, en este caso ya no me entraba en la imagen, así que lo comprimí y no lo tengo a la vista, y después dos bloques de letras alfabeto griego, mayúsculas y minúsculas. Y vamos a hacer un relevamiento de cada uno de ellos de forma tal de ver con qué herramientas tenemos disponibilidad. Fíjense que lo que tenemos por acá da la sensación que es una gran calculadora. Así que bueno, en esta línea de trabajo vamos a avanzar en nuestra próxima aproximación a lo que sería nuestra calculadora, por llamar de alguna manera, básica, donde podemos distinguir y acá fíjense lo interesante de los recursos y lo variado. Tenemos el valor infinito que lo podemos utilizar, por ejemplo, para calcular los límites de una función determinada, cuando por ejemplo el valor de x tiende a infinito, el valor de pi, el valor de y de imaginario, los números, los factoriales, los operadores aritméticos, me quedan pendientes en un par de cosas que vamos a hacer a mano la distinción, porque nos quedan algunos operadores más, vamos a ponerlo en color rojo, fíjense que tendríamos, además de estas operaciones básicas de calculadora, el operador combinado, más menos, cómo elevar una potencia, el retroceso, operar con los distintos niveles de paréntesis en las ecuaciones, tomar el valor absoluto, la raíz enésima, la raíz cuadrada, disponibles en las funciones, y a su vez, además de esto, tenemos tres elementos que son conceptualmente muy importantes, lo que sería la asignación, es decir, cuando a una variable que le puse un nombre determinado, le doy un cierto valor, entonces se llama asignación, por otro lado tenemos lo que sería la evaluación numérica, es decir, por ejemplo, cuando yo hablaba de asignación, en el ejemplo que yo les propuse, vieron que la ecuación de segundo grado, bueno, tenía una asignación que decía A igual 1, A B igual 1, C igual 1, o lo que fuere, bueno, esa es una asignación, luego lo que hacemos cuando hacemos una evaluación numérica, es el igual después de la ecuación, después de la aplicación de la fórmula de Bashkara, nosotros ponemos un signo igual de evaluación numérica y nos muestra los resultados, y cuando tenemos, por ejemplo, que valorar expresiones que tienen resultados simbólicos, por ejemplo, la derivada o la integral del seno, o la derivada del seno, nosotros lo que vamos a utilizar es lo que se denomina una evaluación simbólica que nos dará el resultado pertinente en lenguaje simbólico matemático directamente, con lo cual, es una herramienta realmente poderosísima, que nos permite sinceramente dar un salto de calidad en nuestra presentación de recursos inimaginable, muy pero muy superior al recurso que nos propone Word incorporando ya en forma artificial, en forma no nativa recursos como fórmulas, acá trabajamos en forma nativa con regiones de texto y regiones aritméticas, en las cuales operamos en forma simultánea y pegamos directamente dentro de nuestro cuaderno las notas de una manera muy simple y sencilla, hermoso, producto desde el punto de vista de la conceptualidad y la limpieza y el tratamiento que le damos al mismo. Bien, vamos al bloque de matrices, acá tendríamos para definir matrices, calcular determinantes, ver un cálculo de matriz traspuesta, cofactor de una matriz, producto vectorial, menor de una matriz, función vectorizar, rango izquierdo y rango derecho con segundo valor, cofactor de una matriz y cofactor de un vector. Por supuesto, la gran mayoría de estos recursos no vamos a usar todos, pero vamos a tratar de mostrarles su utilidad y su uso, pero acá de nuevo nos vemos en la necesidad de hacerle notar que requerimos de ciertos conocimientos matemáticos para entender el uso de este recurso. Yo se los voy a presentar y seguramente a lo largo del año ustedes van a presentar por ahí con un pequeño deslizamiento de tiempo, entonces si no lo vieron, ¿qué va a ocurrir? Bueno, dejaremos pendiente, vamos a hacer una estructura básica de actividades y después tendrán que hacer un complemento en el que parte de su guía de actividades de análisis, parte de sus actividades de física tendrán que resolver uno o dos problemas de cada una, de alguna de las guías, un problema resolverlo con MatCAD y mostrarle la imagen de su práctico resuelto, escaneado, ahí aprendemos a escanear, y la solución que desarrollamos mediante el uso de SMAT. Así que bueno, como verán, por ahí tenemos algunas discontinuidades en el tiempo producto de que en realidad esta materia sería ideal si estuviera en segundo año, pero la currícula la tenemos en primer año, entonces bueno, nuestro esquema de maduración de saberes viene condicionado por la simultaneidad de entonces esa aplicación a futuro no la podemos hacer porque no la podemos generar una conectividad, entonces vamos a ver la capacidad que tiene esta aplicación de ser utilizadas en materias que están cursando y seguramente también alguna actividad propia de ingeniería civil le vamos a pedir que complementen a lo largo del año como una actividad adicional que les vamos a estar solicitando, pero eso lo vamos a hacer sobre la segunda parte del año cuando estimamos ya cuentan con los saberes y con las guías como para poder hacer una presentación correspondiente entonces seguramente nos van a mostrar los encabezados de la guía del año van a tomar unos dos tres problemas los que les pidamos y con ESMAT ustedes van a resolver los problemas y a su vez van a ver cómo y van a tener el recurso entonces cuando llegue el momento de hacerse de trabajos prácticos es más ustedes pueden hacerlo de puño y letra o trabajar en la presentación de las actividades directamente con ESMAT así que bueno vean el potencial que tenemos operadores vamos a ver un poquitito operadores lógicos que nos van a poder permitir generar condiciones lógicas en programación los operadores lógicos que tenemos aquí serían los operadores lógicos clásicos signo igual menor mayor menor igual mayor igual distinto y operadores como el no booleano en la negación el i el o que incluye y el o excluyente de modo tal que además vamos a contar como les contaba con una batería de funciones con accesos directos por supuesto nuestra biblioteca de funciones es mucho más amplio que esta este pequeño calculado un pequeño bloque o pequeño sí pequeño bloque dentro del panel lateral con las funciones básicas de una calculadora científica que tenemos disponible un poquitito avanzada pero bueno calculadora al fin uso de exponente el armado de un entramado de sistemas de ecuaciones lineales que más tenemos uso de derivadas integrales definidas funciones de trigonometría en seno coseno logaritmo logaritmo nepeñano arco tangente cotangente estas son básicas ahora tenemos disponible una biblioteca mucho más amplia y abierta a ser expandida tomando otras funciones desde las bibliotecas de otras aplicaciones nosotros vamos a tomar un ejemplo utilizando los recursos de máxima con lo cual tengan en cuenta además una consideración importante si ustedes quieren incorporar los recursos de máxima tienen que tenerlos incorporados en su máquina así que seguramente les pediremos también que instalen máxima bueno acá tendríamos una productoria sumatoria y acá nos quedarían algunos recursos para manejar los bloques o sea nosotros tenemos vamos a definir regiones de texto vamos a definir regiones de cálculo anonimético y regiones gráficas que podemos rotar escalar mover modificar los esquemas de gráficos de puntos y trazos continuos actualizarlos o sea refrescarlos y generar gráficos de líneas que sería la contrapartida del gráfico de puntos luego tenemos recursos de programación los operadores una declaración de sí pero sí lógico es decir si se cumple tal condición hago tal cosa si no se cumple tal otra caminos con bifurcaciones la posibilidad del while mientras se cumple una condición hago tal cosa cuando deja de cumplirse realizo otro termino la tarea un ciclo for que me permite hacer un proceso repetitivo una cierta cantidad de veces finalizar los procesos forzar salida con el continuo es un comando que nos permite forzar una salida de un ciclo que por alguna condición particular se ve interrumpido agregamos líneas de programa sentencias de error y términos de ciclo hidrativo cercano bueno alguna de la gran mayoría vamos a tratar de describirlo por supuesto nuestros alfabetos griegos en mayúsculas y minúsculas que están disponibles para qué están disponibles teniendo en cuenta la siguiente consideración nosotros cuando escribimos en una región de texto nos manejamos de la misma manera que lo hacemos con un procesador de palabras como Word donde vamos a nuestra biblioteca de caracteres y por ejemplo buscamos símbol y ponemos los caracteres alfabéticos pero tenemos la posibilidad de incorporar directamente en el texto desde este teclado digamos virtual las funciones griegas las letras griegas pero además sí tenemos obligación de utilizarlo como recurso cuando estamos en regiones aritméticas y ponemos como un argumento o como un elemento de las relaciones que estamos describiendo estos elementos de caracteres griegos ¿de acuerdo? acá tendríamos un primer plano de nuestra gestión del libro de trabajo de nuestro cuaderno de notas pero nosotros hoy nos vamos a detener acá y vamos a salir de la presentación ¿para qué? para meternos en un reconocimiento ya de la aplicación y de qué más que es lo importante y lo que cuenta acceso para instalar la aplicación entonces ¿cómo iríamos? bueno vendríamos en nuestra página nos dispondríamos en la entrada Smart Studio doble clic si no tenemos problemas fíjense entramos directamente a la página de Andrei y Basov Smart Studio Sumari ahí tendríamos acceso a varias solapas acá tenemos acá tendríamos que haberle pedido que lo traduzca en forma automática yo prefiero hacerlo así que vamos a hacer lo siguiente yo lo tengo por acá si mal no recuerdo no vamos por acá venimos vamos a escribir en nuestro navegador web fíjense que estoy utilizando trabajo con varios navegadores en forma simultánea dependiendo de los requisitos opera son un lindo recurso esta es una versión para gamer bastante interesante por lo menos a mí puntualmente me resulta bastante amigable así que suelo utilizar acá lo que podríamos poner es Smart Studio simplemente Smart ahí por supuesto ahí tendríamos nuestra versión copia en escrita correcto acá accedemos a la página le vamos a pedir que traduzca la página así la vemos en castellano y ahí tendríamos nuestra versión en castellano de la misma tendríamos un resumen de las características del programa y disponible la última versión estable la última versión estable que es la que recomiendo les recomiendo a ustedes que instalen en sus versiones correspondientes en función de las características del entorno del sistema de trabajo del sistema operativo que tengan en este caso sería la versión 0997610 publicada el primero el 11 de enero del 20 no primero del 11 del 2020 estaba viendo la convención de fecha que tenía asignada entonces esto es del 1 de noviembre del año pasado por supuesto en mi caso particular y ahora les voy a mostrar dónde disponemos dentro de estas solapas recursos por supuesto acá tendríamos las características de la licencia por supuesto tenemos acceso en formato RTF a la licencia fíjense que acá está lo que yo les estaba comentando respecto del uso del software y lo que me interesaba mostrarles es la parte histórica en la cual tenemos una histórica del desarrollo de la aplicación y lo interesante de todo esto es fíjense la última versión que acabo de instalar hoy que la tengo instalada en forma parcial del día 26 de abril de 2021 o sea de hoy de acuerdo en dónde se realizaron varias correcciones entonces acá fíjense tenemos una descripción de las correcciones tenemos dos versiones beta previas nosotros teníamos nuestra versión fíjense que la última versión estable era la de vamos a buscarla bastante más abajo por acá está 10 de marzo 2021 una versión estable no todas son beta fíjense todas las modificaciones que se van generando acá tenemos esta es la última versión bueno esta fue la que quedó como versión estable pero ya está por acá bueno fíjense que 14 de enero nueva variante beta otra el 21 de enero otra el 7 de marzo fíjense cómo tiene una dinámica en la cual tenemos primero detectados y especificados correcciones que se van realizando y mejoras bueno por ejemplo tiene una una interfaz al INDI un nuevo agregado de esta versión entonces fíjense que bueno hay versiones no aprobadas o sea lanzaron no pasaron la prueba esta tuvo problemas está disponible en historial ¿por qué? porque esto se utiliza también para estudiar y mejorar la aplicación con lo cual digamos el 23 de marzo tenía una versión que no pasó los controles de calidad digamos así y tendríamos la última versión disponible que es la del día de hoy que yo la que tengo instalada y les voy a mostrar que además no tienen cambios sustanciales pero básicamente tienen fíjense algunas correcciones estas tres correcciones respecto a procesos que tenían algunas fallas entonces vamos a abrir y mostrarles el entorno acá tendríamos una hoja libre esta sería nuestra presentación básica y ahí lo que yo estaba mostrándoles fíjense otra característica es una versión multilinguaje con lo cual acá yo lo que estoy haciendo y ya nos vamos a detener por el día de hoy en mostrarles una memoria de cálculo un trabajo práctico de escuela secundaria una actividad un problemita de física fíjense cómo está trabajado este es el tipo de productos que les voy a pedir que desplieguen y desarrollen esto es de calorimetría algo de calorimetría en física uno creo que tiene calorimetría con lo cual me van a poder hacer su propio guía de trabajo siguiendo estos modelos en los cuales fíjense que claramente les proponemos una estrategia de solución de problemas es parte también de nuestras estrategias de cómo pararnos frente a un problema y resolverlo entonces tomaremos algunos enunciados ustedes trabajarán y nos mostrarán las versiones de esas mismas soluciones de problemas que ven y cómo lo resolvieron y aprobaron en física después le vamos a proponer estrategias de estas características con sus soluciones fíjense acá tendríamos la paleta de de relaciones que hay sobre el tema y bueno su estrategia su solución en base a esto tenemos armado una estrategia la solución que termina siendo una pavadita y bueno y así hay distintos problemas bueno de la misma manera van a poder trabajar y desplegar las guías de la materia correspondiente si se animan van a poder hacer su guía de trabajo prácticamente si se los permiten en las otras materias ustedes ya podrían estar trabajando con algunas ventajas fundamentales fíjense que yo copio todos estos recursos y la capacidad de reutilización que es control C lo seleccioné vengo al fondo hago clic acá generé una nueva hoja y ahí ya tengo disponible toda mi estructura y si tengo que copiar y pegar un enunciado una falla que tenía por ahí en alguna de las versiones con esta actualización creo que está corregido es fíjense una falla que estaba teniendo disponible que era para poner un texto tenía que ahora dice control B pegué directamente me abrió mi región de texto y lo reconoció uno de los problemas que había era que hasta dos versiones atrás es que había que hacer clic para generar mi área de texto y después pegar el contenido bueno hoy está mejorando de a poquitito esto por supuesto se puede ajustar mejor fíjense cómo estamos trabajando a ver si estamos en condiciones de ven con la corrección automática podemos bajar las propiedades trabajando con alguna de las propiedades acá tenemos disponibles que se yo por ejemplo su temperatura y cambiamos de texto los tipos típicos textos que tenemos fíjense que tenemos algunas limitaciones podemos seleccionar nuestra paleta de texto tamaños pero no disponemos de una gran cantidad de recursos una paleta limitada si la comparamos con otros procesadores de palabras pero contamos en este contexto con algunos resquicios espaciamiento entre líneas desde los menús contextuales alineaciones recursos que por ahí no están disponibles a flor de de la barra digamos de herramientas con botones pero que tenemos y podemos desplegar desde los menús contextuales con esto yo creo que es más que suficiente por el día de hoy así que invito a Gabo García si es que está por allí lo tengo siempre haciéndome la guante por si me quedó algún cabo suelto alguna cosa que él considere que debo hacer mención para la próxima clase como para que me complemente un poquitito ya dejo de compartir pantalla ha sido más que suficiente la recorrida del día de hoy así que la próxima clase iniciamos con el trabajo práctico número uno que sería bueno comentamos más este material por supuesto ¿cómo Gabo? prendí la cámara estáis con una cámara que se apaga no se apaga solita tengo que setearle ahí el timer ahí estoy no no como el curso anterior salió todo muy completo qué decirles bueno en la descripción ustedes habrán encontrado algo de lo que lo que les dije en la introducción ¿no? esto es quiere ir un poco más allá que el mero hecho de enseñarles a operar un software solamente sino que como justamente como se trata de una integración de herramientas lo que pretendemos siempre es que las que sean atravesadas digamos por estas primeras incursiones en las lógicas relacionales propias de los futuros ingenieros ingenieros en ingeniería civil ¿no? entonces si ya son tantas las comisiones que uno se confunde así que bueno ese es un poco el objetivo comenzar con esta herramienta el SMAT y como ventana de asome a sus equivalentes ¿no? cada vez aparecen más de estas procesadores de palabras que incorporan el proceso también de caracteres matemáticos y el cálculo bueno las herramientas realmente muy muy poderosas entendiendo que generar los informes y todas las las tareas preliminares a lo proyectual y a lo documental que hace un ingeniero civil involucra en tanto cálculo así que van a ustedes a ver utilizarlas en el futuro son herramientas de muchísima utilidad fíjense en las guías de trabajos prácticos respectivas repito tanto la anterior la de la PC que ya he comenzado a recibir las primeras entregas como en esta la del procesador de palabras que incluye como pretexto ¿no? estas este currículo mi carta de presentación fíjense detenidamente no omitir nada cuando se les pide un formato una tipografía responder a una modalidad de presentación háganlo por favor sean muy cuidadosos en eso observen muy bien eso como también que estén presentes las herramientas esas que nos interesa ver que ustedes manejan ya que no le vamos a destinar demasiado tiempo a una instrucción al procesador de palabras mínimamente manejar hipervínculos inclución de imágenes y tablas digamos es cosa de todos los días cuando hacemos un informe técnico así que es fundamental que le presten atención a eso porque en función de la aparición de ese material van a ser evaluados los prácticos está abierta la instancia tanto para que me los vayan enviando a consultas.fundamento arroba gmail.com extensión que ya conocen que está ahí en el aula virtual no hace falta repetirla y por supuesto también a partir de hoy mismo ya fue abierto el taller de consultas hoy no hubo prácticamente visitantes pero es lógico recién comenzamos con esto yo considero que a la brevedad sí y este año a ver si hacemos un poquito de esfuerzo también porque se sumen más a las clases de consulta cuando están preparando por ejemplo las tareas de estas las informes y planillas de cálculos porque Marcelo tiene diseñado un año de prácticos en donde bueno él muy de la mano muy didácticamente los va a ir llevando por cada nueva incorporación por cada herramienta sin embargo aún así muchas veces es que ustedes lo vuelven parecido a una tarea de repetición en la que a veces yo trato de tener el cuidado de que no hayan omisiones o que no haya una plantilla de trabajo en la que uno se pasa al otro en un formato digital alguna resolución para el mismo y de esa manera lo que se pierde es la posibilidad de incorporar un nuevo conocimiento importantísimo como son estas herramientas pero bueno entonces lo que queda el mensajero que queda formalmente abierta la instancia esta de los talleres complementarios a deshora para que ustedes los puedan asistir un ratito sin necesidad de superponerse con otra materia ni con esta cursada también y ya estoy terminando justamente en el curso de ustedes estoy terminando de formar las duplas tienen minutos si quieren incorporar alguna más si no yo ya las cierro aquellos que no hayan elegido todavía compañero o compañera de trabajo yo por defecto el mismo lado virtual me ayuda a asociarlos en forma aleatoria y así podemos comenzar a trabajar como comienza con la formación de los grupos y entonces la asignación de las casas que están numeradas del 1 al 16 para que ustedes puedan comenzar a hacer las tareas de cálculo y de modelización con el pedro y nada más sería muy bien muy grande esta pandemia para que me clara la clase entonces estaríamos en condiciones de despedirnos por hoy reencontrarnos el próximo lunes en el mismo horario y por el mismo link y por supuesto pedirles que no pierdan de vista y de tiempos para comenzar a trabajar en ser las dos actividades que tenemos empezar a hacer y aprovechar de ese recurso los lunes un rato antes entrar a clases si los tienen libres por ejemplo pueden pasar para sacarse dudas respecto de las prácticas de las actividades prácticas que les vamos solicitando de forma tal que podamos brindarles un plus adicional en el cual sobre lo concreto sobre su actividad les podemos dar nuestra mirada bueno muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes nos encontramos el próximo lunes acabo nosotros nos estamos despidiendo vos seguís con Mónica con nosotros seguís con Mónica con el curso de Revit chicos buena semana cuídense muchísimo chicos todo esto está sucediendo nos confunde a todos no hay ninguna confusión chicos hay que cuidarse y mucho cuidarse uno cuidar al de al lado cuidar al otro al que querés a tu viejo a tu vieja a tus abuelos cuidar a toda esa gente cuídense y mucho no hagan locuras beso a todos buena semana gracias a todos chau